¡No! ¿Dónde estoy? ¡Me separé de Yorho! ¡Oh my God! ¡Oliver! ¿Ah? ¿Yorho? ¡Ahí estás! ¡Te estaba buscando! ¡I'm sorry! ¡Perdóname! Estabas buscando a Josephine, ¿verdad? No, se llama Jem. ¡Ya, apréndetelo! Conozco ese sentimiento. ¿Ah? Como pájaros, quiero alas para volar en el silo azul y sentir la suave brisa en mi pelo. ¿Quiere llamando a Yorho? ¡Areda que lo pienso! ¡Eres más un perro! ¡Ja, ja! ¡Lo siento, lo siento! Por cierto, Oliver... ¿Sí? ¿Dónde estamos? ¡Ay, Dios! Me mudé a la escuela de chicos vocal hoy con Oliver, pero... ¡Me perdí! ¿Qué debería de hacer? Estoy en problema con Yorho. Es muy despisado. Ayúdenme. ¡Oh my God! ¡Oliver! ¡Justo ahí! ¡Es un verdadero samurái japonés! ¿De verdad? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Ah! ¡Un extranjero! ¿Eres un samurái japonés? ¡Eso es cierto! ¡Eso es un samurái japonés! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¿Puedo tomar una foto? Kaito, hubieras dicho algo más. Oye, te llamas Oliver, ¿no? ¿Quieres helado? ¡Gracias! ¡Eres muy bueno! ¡Eh! ¡Espera! ¡Decida la pose! ¡Por favor! ¡De alguna manera! ¡Así está bien! ¿Estás feliz? ¡No seas silly! ¡Hey! ¿Aquí eres más joven que yo? Sí, tengo 12 años. Ah. Debe ser difícil. Muy difícil. No tienes ni idea del infierno que he sido conmigo. ¡Pelo! ¿Qué? ¡Oh, silly! ¡Ven, silly! ¡Espera, silly! ¡Ven! ¡Silly, silly, silly! ¡Yo no soy un Gozaru! ¡Oh my God! ¡Gozaru! ¡Ven! 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 Gracias por ver el video.